Eres un joven que mira las noticias. Cuando de repente te viene un anuncio de juguetería. Cuando de repente es el juego de mesa que tienes comprado desde pequeño. Lo cual te deja aburrido, ya que ya viste muchas veces el anuncio. Si ya estás harto de ver el mismo anuncio, el anuncio se corta por una corta estática. Es un noticiero algo extraño ya que tiene un fondo bastante raro. Tú solo te quedas callado y sigues viendo el noticiero aunque no te importe lo extraño. Ya pasaron 15 minutos y el noticiero. Sigue extraño. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? Incidente Selena Delgado. Fecha desconocida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!